Quita, tukiru Mira, mira que he dicho antes Mira que he dicho antes No voy a entrar en la tienda de ropa de Blackwater Lo primero que hago Entrar en la tienda de ropa de Blackwater Sé que eso es un normal Sé que eso es un normal A mí me pasa como la de Valentine El fin se da cuenta Vea, tenemos tú y yo un problema Tenemos tú y yo un problema aquí Con cariño y con respeto Vale, gente, ¿Dónde voy a salir? Pregunta seria ¿Dónde hacerse una apuesta? Respetame más Y suscríbete Que por algo tienes el Prime Dame dinero Que no me deja Haber estudiado A ver, ¿Dónde salgo? No, hombre, no No, hombre, no Buenas ¿Nada? ¿Bien? ¿Y usted? Saliendo del agua ¿Cómo? Sí, me caí en la guardia Ay, espero que esté bien Si quieres me dejas, espero corra Eso creo que es lo que me mató, de hecho Eso creo que es lo que me mató antes Suerte Creo que sé lo que pasó antes ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Dónde estás? No me jodas No me jodas Espera ¿Ahora? ¿Henry? A ver, yo ya he... Espérate, espérate, quédate quieta ¿Me estás diciendo? Hola Oh, coño ¿Me ves? Estoy aquí ¿Me ves? ¿Sí? Eh, eh, no, eh Escúchame, escúchame un momento Ahora, ahora me limpio la cara, ¿vale? Pero, sí Y veis y sígame, pero A la tienda Sí, sigue mi voz A la tienda de ropa ¿Qué ocurre? Vaya el mostrador y dígame si nota algo raro Voy un momento Gorka, baja el volumen ¿Sigues conmigo? Sigo contigo Vale A ver Como me ocurra lo mismo Que a ti te mato, ¿eh? Un siren encima ¿Hola? Henry Sigo aquí, pero Ah, no Ya me... Te veo Ah Bueno, bienvenida a mi... A ver si te veo los demás Bienvenida a mi mundo Hasta ahora, entonces Que escúcheme Es que siento como muy fuerte De que hay un sire ahí dentro Mío no es, ¿eh? No, no Y mío menos, creo No lo sé Ven, ven, ven ¿Sale? Chicos Chicos ¿Me veis? Sí ¿Veis a Henry? No Si está aquí No, no está No está Espera, espera Henry, sí me... ¡Manifídate! Escúchame, a ver si yo estoy cerca de la muerte ¿Cómo me ha manifestado? Henry, creo que estoy demasiado cerca de la muerte en ese establecimiento, ¿eh? ¿Qué me pasó a mi? De hecho Creo que Henry ha muerto No, Henry está en el plano de Cucuyo Henry está dispuesto Escuchadme, me voy a lavar la cara, ahora vuelvo Sí Venga, venga Pero, no, pero, pero Pero Antes de nada Ya está Vale, gracias Pero antes de nada os aviso No os vayáis a la tienda de ropa Esta no al menos No, no, no Vale, vale Vámonos He estado demasiado cerca de la muerte Uy Bueno, pues a tomar por culo Y empezó a sonar PARA PA 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 PARA 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 PA Qué coj- Cuando pasen este tipo de cosas yo se que no nos tendría que rodearlo Pero es que me hace mucha gracia Y obviamente Si ponéis exclamación clip En teoría se sale Sacan los últimos 30 segundos O el último minuto Os lo digo para cuando queráis Hacer un clip rápido Clip No clio No tengo un clio No clio No clio Yo me cago en la puta Tío que puta gracia Que cojones Que cojones En el resubido Si en el resubido También se puede ver Claro es que se hizo tarde Por favor decirme que ya Sí, 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 ya sí Ay, menos mal No, eh No Que pasó, que pasó, que pasó Que como ha dicho el fantasma Pensé que no te veía Y ya me iba a asustar Escúchame que me he tirado al río Pagale unas monedas a los niños Mira, barnes ¿Eh? Sí, barnes Barnes Que ya se pasa pellea Sí, vamos Belinda, barnes Sí, ven, ven conmigo Sí, 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 sí A ver, pues que básicamente Hoy Akaitch estaba Bastante mal, ¿vale? Por unos temas Motivos Pues eso De pues Lo que le ocurra con Belinda O no Claro Yo he dicho Bueno Es algo que le ocurre con Belinda No nos afecta De una manera Eh Por así decirlo Seria o firme ¿Vale? Digámoslo así Eh Simplemente lo he intentado animar un poco Y ya está ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido Que lo que le afecta ¿Vale? Viene de que Han ido Metiendo mierda Tanto de él Como del señor Gorka Como De De Tomás Y han metido a Tomás En un saco Del que él No sabe nada Vale Y como esto sigue así Pues 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 No, hay problemas muy graves Claro Como esto sigue así Tiene que tener en cuenta Que claro Esto va a empezar a generar Peleas internas Sí Porque van a ir Fulanito me ha dicho Menganito me ha dicho Y claro A mí Si la señorita Belinda O no Deja al señor Eka Eh Porque cree Que le es infiel o no Me la suda Eso ya Es cosa de lo que crea ella Y de que tan tonta sea A decirle la verdad Pero claro Que se vaya echando Y señalando De esas cosas A otro compañero del cuerpo Ya sí que no lo puedo permitir No, ya Ya, ya, ya Totalmente entendible Y quiero saber Más que nada ¿Quién es esa persona Que le ha ido diciendo Esas cosas a la señorita Belinda Para esclarecer la situación Y que no vaya por ahí Diciéndole a la gente Que no es que Este serif ha hecho esto ¿Sabes lo que te digo? Sí ¿Por qué? Porque ahora Si mis suposiciones son ciertas El rumor Que se expandería Referente al señor Gorka Y al señor Ekaich Es un rumor Muy tocho Que les puede generar Perder muchos amigos Con eso le digo todo Entonces para evitar Que esta situación Llega más Solo porque alguien Se haya enamorado De la señorita Belinda O solo porque alguien Odia al señor Ekaich O al señor Gorka Pues obviamente Quiero pararlo De raíz Básicamente Y me tiene cabreada Porque es que encima Están involucrando Ya superiores También de los serif No, ya, ya, ya Si Esparciendo rumores Y tal Y si todo va Como también pienso Pues también Le han metido mierda de mí Porque yo Le he escrito dos cartas He pagado a los niños Como tres o cuatro veces Y usted ha visto Por aquí a la señorita Belinda Porque hasta ahora No ha venido Vaya Vale Ha hecho falta Hendo 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 Bueno. Bien, bien, un poco que me han contado un poco el panorama actual. Sí, la verdad es que no es muy favorable. No, 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 la verdad es que no. Joder. Bueno. Ah, te veo, Genji. Sí. Escuchadme un momento. En la tienda de ropa, que siento como una presencia así como de un Sai raro. No sé si me entiendes. Ah, vale, sí. Ya, ya, ya. Y tengo la teoría de que también es eso lo que me pasó antes, eh. No, ya, ya, ya. Ya me imagino. Bueno. Dígame. Me quería terminar un par de cositas rápidas. Vale, claro. Vale, no te preocupes. Así que en teoría, en teoría yo más o menos he arreglado al menos para que no haga más daño. Dejémoslo ahí. Bueno, digamos que lo he intentado, sí. En el proceso he perdido, he perdido el cuerpo, se conoce, pero me encontré, me encontré. Me encontré a mí mismo, se conoce. ¿Qué? Yo hace poco sé que me ha pasado, Henry. ¿Qué le ha pasado? Me he naufragado con el globo. No, no me jodas. Sí, sí. Ahora he estado aquí por el... ¿Hace poco, hace cuánto? Porque antes vimos a una persona en globo justo. Sí, ese, ese. No me jodas. Sí, sí. Es que... Es que nos pensábamos que era otra persona y dije... Pues como esa persona no sea un hombre... Creo que no, eh. Y de repente dejé de ver el globo. Pues... Ya sabes por qué. No he estado aquí al fondo, no. También te digo que ahí estás como muy rápido, ¿no? Porque... ¿Qué pasó? Pues que digamos que... Tuvo un problema con los mandos y... Uh... Eso me pasó a mí una vez. ¿Y sabes la cuerda? Sí, sí, sí. Me quedé sin cuerda. No. No me jodas. Entonces, claro. Solo bajé, bajé, bajé y... Claro, eso cae a plomo, ¿sabes? No, si... Esa parte sí que lo sé. Esa parte sí que lo sé. Claro. Quizás en medio de aquí del lago... Las energías... Algunos no son suficientes, claro. Por lo que sea... Es joder. Si me acuerdo yo una vez que... No tengo muy claro qué pasó. Pero de ahí me salió el chiste de... De que el globo fue el... Es posiblemente el barco más rápido en el cual he navegado. Bueno... Porque... Dejémoslo en que llegó al agua el globo... Y dije... Yo esto lo levanto. Bueno... A ver... Levantarlo, levantarlo... No levanto mucho. Pero... Hostias, eh. ¿Qué? No sabía yo que iba tan rápido eso en el agua. Por Dios, tía puta. Tomás... Buena... Sí... Por favor, dejen de encallar... Los globo en agua. Gracias... ¿Qué? Hágame caso que no le hacemos la apuesta, joder. Por viaje que he hecho en mi vida. Buena. Tomarino, bien. Tomarino, bien. Tomás, no te vienes bien. Tomarino, Henry. ¿Eh? Más o menos... Sí, más o menos, la verdad. No, justo tuve que hacer un polvereo. No puedo ver. Henry. Buenas. Hola. Buenas. Bien, bien, bien. ¿Qué es el patrón? ¿Qué? Eh... No se ha visto el patrón. A ver, yo lo vi al principio del día. No, pero ahorita que revisamos... ¡Un globo! ¿Otro? Sí, esos deben ser los de Ángel, seguro. Que siempre vienen en globo. ¡Ay, vamos a saludar! ¡Ah, no! Pues sacla, patrona. ¡Vamos a saludar, patrona! ¡Vamos a saludar, patrona! Aquí estás, aquí estás. ¡Uy! ¿Quién es? No sé cuántas ordenes estás dando por segundo. ¿Qué te pasa? ¿Te has crecido con lo del tren? No, no, no. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde? Cada segundo te hace una orden. Buah. Perdón. Lo voy a dejar en el agua, ya verás. ¡No yo voy a dejar en el agua! Yo voy a dejar en el agua. Aquí estar en el agua. Gracias.